Iniciamos de inmediato. El magnicidio del presidente haitiano Joffnel Moïse en un ataque perpetrado por un comando armado la madrugada de ese miércoles en su casa ha levantado una ola de consternación internacional y profundiza la crisis por la que ya atravesaba la vecina nación. La primera dama que también fue víctima del ataque ya fue trasladada esta tarde para ser atendida en un hospital de Miami. El ataque genera un vacío de poder ya que mientras el canciller Claude Jozef ha fungido desde abril como primer ministro interino el propio Moïse había nominado esta semana a otro jefe de gobierno. Jozef indicó en un mensaje a la nación que permanecerá al frente del gobierno y declaró estado de sitio mientras que la OEA llama a las partes a buscar una salida a la crisis. En nuestro país el gobierno dominicano estableció un operativo de seguridad por aire, mar y tierra. Uno de los helicópteros que participaba en los operativos se estrelló sin que se registraran heridos. Tenemos cobertura en equipo. Iniciamos con Nairobi Viloria en vivo desde el paso fronterizo de Jimaní. Buenas noches, Nairobi. Adelante. Gracias, Ginette. Saludos. Aquí en este paso fronterizo de Jimaní el día ha transcurrido en total calma. Y es que esto, vale destacar, es el paso más cercano a Puerto Príncipe donde ocurrió el macunicidio. Así que las autoridades tienen toda la zona con seguridad redoblada para evitar cualquier situación que pueda producirse en Haití y que esa se extienda hasta el área fronteriza con República Dominicana. Bajo candado permanece la puerta de la frontera en Jimaní, tras la orden de cierre emitida por el presidente de la República como medida preventiva ante cualquier situación que se pueda generar en Haití. Nuestra característica principalmente es socorrer a todos los dominicanos que se encuentren en Haití. Estamos prestos para socorrerlos conjuntamente con el cuerpo diplomático. Mientras el personal de migración está depuesto para ayudar de manera rápida al regreso de los dominicanos en Haití, el operativo Gavión continuaba desplegando militares en toda la línea limítrofe. El esfuerzo que hemos traído de fuerzas especiales, de los comandos y de los cazadores principalmente en esta área y en la zona norte del país, Tajamón. Las labores de vigilancia se extienden por aire, mar y tierra. Integran todos los cuerpos castrenses quienes se mantendrán en sesión permanente hasta nuevo aviso. Más temprano, uno de los helicópteros utilizados para el traslado de militares desde Santo Domingo a Jimaní se siniestró luego de aterrizar al tratar de colocarse en posición en el helipuerto de la fortaleza donde chocó con una malla y afortunadamente no hubo heridos. Mientras, el cierre de la frontera ya genera preocupación entre trabajadores del mercado binacional. Si los haitianos no cruzan de Haití hacia acá a comprar, los almacenistas no pueden despachar la mercancía. Entonces, si la mercancía se le queda almacenada, nosotros no trabajamos, los haitianos no, porque es una cadena, ¿tú me entiendes? Los dos países trabajan con paz. Vamos a perder todo, ya mayormente estamos parados, nada más vamos hasta aquí hoy y ya no sabemos cuándo volvemos. La mesa interinstitucional de seguridad integrada por las autoridades provinciales se reunirá este jueves para tomar decisiones de seguridad en la zona. Los puntos fronterizos de Dajabón y aquí en Jimanín son los de mayor seguridad, puesto por las autoridades. Esto porque se debe a que son los puntos fronterizos de mayor tránsito comercial y vehicular. Además de esto, Ginette, como puedes apreciar a mis espaldas, continúa cerrada la frontera y esta disposición se mantendrá por tiempo indefinido hasta que las autoridades entiendan que ya no habrá peligro para la República Dominicana de cualquier situación que pudiera presentarse en el vecino país. Nosotros continuamos apostados en esta frontera en Jimaní para llevarles cualquier incidente que pudiera producirse. En nuestra emisión estelar de las 10 de la noche, todos los detalles de cómo se viven las primeras horas de la noche en este puesto fronterizo. Regresamos contigo al estudio, Ginette.